Hoy es 24 de diciembre, un día muy especial para muchas familias, pero en esta ocasión quiero compartirles algo, un ejemplo a seguir. Se trata de un amigo mexicano que ha visto mis videos y que me pidió como misión entregar víveres a las personas que yo les he estado ayudando. En esta oportunidad me acompaña Rafael, quien también es el hermano de Carlitos, quien lo he sacado del trabajo para que me ayude a entregar parte del donativo y sea el testigo de lo que estamos haciendo. Así que Rafael ayúdame a sacar ya las cosas que vamos a entregar este día. Y como repito, es un hermano mexicano que se tomó la iniciativa de contactarme y hacer efectiva este donativo. Pidió su anonimato y es un ejemplo a seguir. Realmente me enorgullece que alguien que no sea quesalteco, pero es un quesalteco de corazón, hoy puede ayudar y darle una buena noche buena en esta oportunidad. Así que el cartón de huevo está bien Rafael, cartón de huevo, la gaseosa, una gaseosita, el pan, vamos pan, no este no, este no es, este es el pan, vamos a ayudarte con esto, el papel higiénico, ahí vamos, pollito ya hecho, vamos a tapar acá, solo así dejémoslo. Entonces, vamos a subir estas gradas. Buenas, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Desayunando? Sí, desayunando. Ay, qué bien, mire. Aquí vengo de nuevo y fíjense que hoy un hermano mexicano, que no es de aquí de El Salvador, le manda para que esta Navidad pueda comer rico con pan de caja, mire. Aquí le traemos también un pollito, ya está hecho, mire. Ya está hecho, solo para que lo puedan disfrutar. Acá traemos también papel higiénico. Vamos a ver. Acá traemos el aceitillo que siempre es necesario, ¿verdad? Mira, aquí traemos aceitillo. Aquí traemos también unas sopas con fideos, porque yo sabe que las puede hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, una sopa magui, mire. Aquí le traemos una gaseosa también, para que la pueda compartir con todos ahí. Aquí le traemos un cartón de huevo, ¿verdad? También le traemos... Los frijolitos, mire que... Las candelas. Las candelas, mire. Aquí traemos la lechita también. Azúcar. Aquí traemos algunas libritas de azúcar. Tiene que venir sal también. Sal. Sí, aquí viene la sal. Sí, arroz. Arroz. ¿Cuántos son ustedes acá? Tres. ¿Tres? ¿Cree que le alcanza con el pollito o...? No, estamos bien. ¿Estamos bien con el pollito? Sí. Vaya, ok. Y mire también... Sí, me acuerdo. Fíjense que también me dijo, me dijo el muchacho que le entregara un dinerito. Este no lo vamos a sacar, porque... No. Eso... Es un peligro. Correcto. Tome. Aquí está. Es para... Para sus necesidades. ¿Me entiendes? Sí. Entonces... ¿Qué le va a decir a este...? Ay... Gracias por todo que nos ha mandado aquí. Buena comida y que pase feliz. Año nuevo y Navidad también. Que Dios los bendiga, porque ustedes los han ayudado. Vaya, que me alegra. Miren... ¿Verdad que no se esperaba hoy pasar la Navidad un poquito ya... No, quería yo que iban a venir. Vaya, pero mire... Ahí estamos. Así que esperamos que los guarden y que les dilate por lo menos una su semanita, ¿verdad? Sí, por verdad. Y ya estamos acá los quesaltecos haciéndolo... Una petición para que puedan colaborarles... Ya que acuérdense que estos alimentos de aquí a una semana ya no hay... Y ella necesita de la ayuda. Así que si me pueden contactar... Ya sabes, aquí estamos a la orden. Y si pueden regalar algo más también... La ropa es bienvenida, ¿verdad? Es bienvenida la ropa, ¿verdad? Unas colchitas, porque dicen que vienen unos brillos. Ah, unas colchitas, quiere entonces. Ah, unas colchitas. Un hermano mexicano que ha decidido dar esta sorpresa este día. Agradecerle a esos jóvenes y a esas personas que hacen realidad... Hacen posible que una familia de quesalte, humilde, honrada... Le están pudiendo alegrar este día tan especial con esta ayuda. Agradecerle. Gracias. Bueno, gracias a tus palabras, Rafael. Y así que vamos a decir por acá... Misión cumplida y de parte de ellos... Feliz Navidad y Año Nuevo, oiga. Dios los bendiga a ustedes también porque los han ayudado. Ok, gracias.